¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraNecra de los Narchi y la Maos y Peri y Schneider. ¿Qué onda Bruce? Vale, y ahí los chicos se acaban de dar cuenta como es que yo grabo. Si, ya, ya, con eso me dijo todo. Vale, el tema es que ellos, cuando yo digo en un episodio que grabo directamente después de un episodio del otro, es que lo grabo directamente después del otro. Termina y punto, nice. No les doy cuartel. Bueno, el tema, hoy vamos a sacar suficiente glowstone de aquí, supuestamente, estoy refugiado dentro de una dungeon del Nether para conseguir glowstone. En el episodio anterior, crafteamos dos cosas que son muy difíciles. Bueno, una cosa, ¿qué? Quiero que sea abril. Vale, crafteamos una cosa muy difícil de... Quiero que sea abril. ¿Para qué? Para mirar Masamune con No Revengue 2. Temporada 2. ¿Sabéis, Peri, que todas las producciones de Toei... Madre mía, hablando de estas cosas en un directo. Todas las producciones de Toei se suelen retrasar, ¿no? Sí, pero sí. Sí, pero sí. Tengo unas cuantas cosas que puedo hacer mejor me callo. Deja de gimir. Mi Nether está... No, 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 no está gimiendo. Creo que se está orinando encima. ¿Sabes? Casi me pego un tiro. No, Peri. ¿Qué? No, Peri, o sea, no. ¿Qué les pasa? ¿Qué? No, Peri, o sea, no. ¿Qué? Ah, están dentro del servidor. ¿Qué? No, pues que no ponga el sonido, porfa. ¿Qué sonido? Madre mía, tendré que haberme venido con arco y flecha yo. Las aventuras de oro. Bueno, bueno, bueno. No, no, espera, espera, espera. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Sabes que la introducción de... De... De tipo que hizo eso tiene... Madre mía. Joder, bueno. El polvo de Blaze aquí parece semillas de pájaro, pero bueno. Vamos a... Yo nunca tengo con tierra. ¿Eh? Yo nunca tengo con tierra. Tú nunca tengo con tierra. Tú no. Yo me la embocan cada vez que pueden. Sí, él sí. Porque yo soy todo pro. Dicho, me voy a llevar todo este polvo de piedra luminosa que pueda. Todo. A mí, YouTube, me la... Peri. Hola. Eh... Después podemos hablar, eh... Nosotros dos de una cosita. Fuera. De la grabación. De un... De un tipo que conocí el otro día que dijo que iba a empezar a seguirme en el carro. Te armamos cállate que se... ¿Qué se me qué? Se está escuchando el asco. ¿Por qué? Si... Se me... El puto micro. No, me está grabando bien. Espera. No, acá en el Skype se escucho medio raro. Ah, en el Skype. A ver ahí. Lo único que se me sigue escuchando. ¿Me sigue escuchando? Chicos. Hola. ¡Ostras! Mira el pavo. Me largo. ¿Qué? No, tu micro. Tu micro, boludo. ¿Qué le pasó? Nada, no la pasa nada. ¿Qué estás haciendo por qué? Ah, mentira, te digo. Me asusta, Peri, que sabes que apenas pasa algo yo lo toco. Vale, eh, tengo un pequeñísimo problema, ¿saben? Me olvidé dónde estaba mi portal. Madre mía. Qué pendejo. ¡Ah, no! Si puso un cuarto, madre mía. ¡Qué grande el lamos de casados! Eso te iba a decir. Joder. Chicos, recuerden. Siempre dejar sus puntos en el nether. Suenó muy a padre... Mejor cállate. Vale. Vale. Vamos a salir de aquí lo mejor posible. Si es que no me caigo, no me espero. Vale. Ya está. ¿Tienen algo que comentar ustedes? Nada, sí. Lo apoyen el video. ¿Qué psicodélicos de este Minecraft? ¿El Minecraft o el texture pack? El Minecraft. Que me está disparando una bola con muchos ojos. Muchas bolas. Brillantes y violetas. Por eso digo psicodélicos. Que tú... Si no... Si no miras... Que me dejes de disparar. Dicho gordo asqueroso. ¿Y tú? Eh, racismo. Eh, eh, eh. A lo mismo costas. Somos YouTube. Ahora te vamos a matar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Va, no. Un strike guy bien bueno. Un strike guy bien bueno. Bueno. Tata. Sí. Hay un tipo que me dijo que se iba a quedar bien siguiendo el canal porque dijo que le parecía raro que tenga dos amigos que sepan hackear. ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¿Les comentaste eso? No, les dije. Tengo dos amigos que saben de computadoras y me dijo... ¿Qué? ¿Tus dos amigos saben hackear? No exactamente, le dije. Y me dijo... Bueno, voy a quedarme viendo tu canal porque me parece raro que tengan dos chicos que sepan hackear. Y lo que me llama la atención es que se hizo suscriptor tuyo. ¿Sabes? Peri. ¿Cómo? Se hizo suscriptor. Se lo entiende el cabrón. No, que se hizo suscriptor tuyo. No, que... Ah, que se haga. Ah, que se haga. Ah, que se haga. Hombre, ven. Ven a los pantalones o en el baño. Que me la chupe. Eh, si estás viendo, por cierto, un vestazo desde acá. ¿Cómo? Puto. Asqueroso. Me quedé bugeado. Otra vez. Jajajaja. Otra vez, no me lo creo. Y ahora, ¿cómo salgo de acá si no tengo ni para teletransporte? Me cago, entonces. Eh... Peri. ¿Tú cómo dirías que una persona se puede desbugear? Eh, con agua. Ostras. Compiendo bloque o... ...coso. Vale. Voy a seguir caminando. Bueno, voy a hacerle caso a ese bicho que apareció ahí atrás. O bueno, solo es uno. ¡Bueno! ¡Solo es uno! ¡Madre mía! Joder. ¡Ah! ¿Qué? No, la cantidad de gente que viene acá atrás. Aléjense de mí, degenerados. Que a mí no me va lo del grupo. Aléjense. 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 Ustedes. 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 Estoy a cuatro de vida. Estoy a cuatro de vida. No, déjame dispararme. Aléjense. 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 Peri. ¿Qué? Hace un aporte significativo. Aléjense. 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 que no lo había visto nunca en mi vida, que es de arriba abajo al nether, ¿sabes? Como dijo, ya que es leche, pero vamos por parte. Sí, me cago. Pues baja, que baja, que se tira, que se tira el bicho. Vale, y tengo a Vegetta aquí, ¿sabes? También a Vegetta. A Vegetta también. Movimiento naranja. ¿Holarde una cosita? Sí, pues tú ya estás en tu mano. Pero, eh, ¿cómo sé? No entiendo nada de cómo estará el ato. Me cago. ¿Alguna parte? En serio, ¿alguna parte pueden hacer, alguno de los dos? Que yo pensé que era un azure también, que podía llegar a ser un azure sobrecomido, ¿sabes? Que me lo sé, me lo sé enfrentarme a los azures. Pero esa cosa no era un azure, que era todo rojo y negro. Pero yo no lo hago ahí. Y saben que otras cosas son rojas y negras, ¿no? Mira, no me da ni a la nada. Mira, Schneider, ¿tú te lo vas a descargar, no? Te lo instalas normalmente. No, ya, 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 ya. Ay, pendejo. ¿Eh? Schneider, en la próxima actualización del modpack te voy a meter el like, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que activas? Ah, ahora te despertaste, ¿no? ¿Cómo me la mete? ¿Cómo me la mete por ese agujero? No, es de mí, señor. Es de mí, señor. Es físicamente imposible que este bicho... Uy, la voz. Ojo con eso. Ojo con qué. Es que es imposible que eso, que pa' en ese agujero. Active, pero es que no sé cuál es la active que hay. Madre mía. Hay un cerdo rojo, ¿por qué hay un cerdo rojo? ¿Qué? Active acción, ¿qué? O sea, como la llave o algo así. Sí. ¿Dónde está? Joder, macho. Tienes que hacer todo lo que... Cuando... ¿Viste cuando tengas tu app desde ahí? Descargado. Haces clic derecho a abrir la ubicación del archivo. Ese es donde ese punto va de acción. Lo tienes que copiar. Pegarlo en el... En la carpeta de acción. Y después hacer un acceso... No, hacer un acceso directo... A la... Al escritorio y le das... Sí. Y ahí le das clic derecho... Y ejecutar como administrador. No tocas nada y cuando te dice... Parche, vi, ya sé cuánto... Le vas a aceptar y esperas un rato que te va a abrir. Y de ahí ya te van explicando tú solo. Y ahí te das cuenta en solo. ¿Te está nada más? Te hice un tutorial en medio del video. Qué bien. No, sí. Ustedes siguen con sus cosas. Ay. Que por lo menos a la gente... A la gente le puede llegar a servir de algo. Claro. Estoy a hacer un agujero en el Nether. No tengo mucho... Me voy a hacer una casa en el Nether, ¿sabes? No tengo otra reportada. Digo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí. Re contento. Que tengo un vecino... Que mide más de 50 bloques de alto. Qué bien, por eso que es de ahí. En licencia for, ¿qué escribo? Eh, licencia for, eh... Hace control B. Te pego el key. Vale, borra las dos últimas tests. Hace dos... Apretando donde dice ahí... Ah, ya, ya, ya. Active. Y le das el nombre, uso, y active. Y después al punto, al SMD que te abrió, le das Enter. Y se va, dice, nos vemos. Y listo. Siempre tiene que ser lo mismo. Ya, donde sí, a ver, lava encima mío. Ah, no, que esto sale en el deano. Ya, listo, tengo todo. Me dice active. Entonces le doy a lo rojo. Piedra base. O después te la active. No, eh... Cuando le da activar. Se cierra. Sí, te va a decir activar. Pero, espera, ¿qué cosa está diciendo? El CMD? ¿Está diciendo? No, la pantalla. La patch B. Narcrop. Eh, sí, sí, cállate. Eso le tiene que dar a... Cuando estés adentro, dale un click y dale Enter. Y se va a cerrar solita. Que va a decir, nos vemos pronto. Listo. Y ya al otro lado de active. Ah, la acción. Eso lo tuve que había hecho antes, pero bueno. Deactivar. Y luego a salir. Activación completa. Activación completa. Etsy. Sí. No, no me lo creo. Y ahora ese bichito que dice activo o acceso directo. Eso lo puedo eliminar ya. Pero qué? Qué costo. Qué corno está mirando. Lo que toca, lo que toca poner ahorita en la esta. Bueno. Tengo la idea. Qué? En el escritorio. La acceso directa de... No puedes morir la mouse. Vamos. No. Eso tenés que dejarlo ahí. Eso tenés que... Eh, porque con eso siempre va a abrir el mismo. Con eso siempre lo tenés que abrir. Ah, que esto es una muerte. Sí. Que estoy yendo a una muerte. Que estoy yendo a una muerte. No grite, por favor. Vendan aquí, hijo mío. Que me van a reventar. Que estos explotan cuando los mato. Ahí quédense afuera. Ahí quédense afuera. No. 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 No, los estoy viendo. Te estoy viendo las intenciones. Te estoy viendo las intenciones. No. No. Por cierto, la mouse. ¿Cuánto da de directo? Directo. Sí, directo. De video. Es que ya... De estar con Peli. Todos los días directo. Ya, como que me entran por mí. Y esto qué? No sé dónde está el portal. ¿Cómo salgo de aquí? Tengo sidon. Ah, tengo sidon. ¿Tienen alguna idea de cómo salir de aquí si no estoy en el portal? Vale. Madre mía. Sí, para eso están los compañeros. No. ¿Alguno se puede ir a ver algún video donde diga algo de Nether, de Terraria Craft? Y me dicen cuál es la ubicación en coordenadas. Dicen, es una mini transición. Dicen, es una mini transición. Estoy abriendo cobre. Gracias, Peli. A ver. Es bien. El tipo no sabe que es mini transiciones. Vale. Yo de paso voy a fijarme. Porque estoy en la capa. ¡Ah, lo ergo! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que hay tanto bicho acá abajo, de fuego, que no se ve al otro lado. Hay un perro parado sobre sus dos patas, Peli. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es eso? Le voy a sacar una foto. Miniatura. Toma ya. Sí, este, mira. Le voy a sacar foto a todos. A ver si todos entran en la foto, ¿no? ¿Qué leche? Ah. Sí, eso también le voy a sacar foto, ¿sabes? Para grandes anuncios, grandes dungeons, grandes mods, nuevas potions, el Nether más salvaje. Sí. Eso es el nombre de la mod. ¿Qué es eso? ¿Hay un mineral violeta en el Nether? No hay minerales en el Nether, ¿no? Vale. Es un mod. Eh... Ya, ya ha faltado que alguien me dispare aquí. Jajaja. Esperen un minuto. Ya mismo te digo las coordenadas, ¿bien? Sí. Encima no las mostras bien, las tengo que ver por el cost. Por el minimapa, ¿no? Sí, y eso es una... Eh, tres, treinta y seis y setenta y tres. Tres, treinta y seis y setenta y tres. Setenta y tres. Deja. Ahora voy a partir. Eh, tres, treinta y seis y setenta y tres. Estoy en la menos, vale. No será ciento treinta y seis en la segunda? No aparece un uno. Bueno, tres, treinta y seis y ciento... ¿Dónde? ¿De dónde me está invocando? Me dijiste tres, treinta y seis y ciento treinta y seis. Una coordenada más cercana es tres, cuarenta, setenta y cuatro. Ah, muy bien. ¿Me podés explicar cómo hice para recorrer todo esto de minima? Vale. A ver si me muevo para allá. Vale. Tintas y seis, tintas y siete. Vale, para allá. Para. Para allá. Para atrás. Para allá. Ojo. No tengo más comida, ¿no? Voy a empezar a comer músculos. Esto no envenena, ¿no? Sí, no me envenena. No tenía una pinta. Bueno, corazón también. Ala, adentro. A ver. Señor, con cara fea de afuera. ¿Me deja salir usted? No. Sí, no me envenen. Sí, no me envenen. Sí, no me envenen. Tengo que llegar allá. ¿Cómo llego allá? A ver, piénsala. Vamos para algo tantos años jugando Minecraft. En realidad tres, pero bueno. No, mira, más comida, pulmones. No puedo ni salir a buscar unos pulmones sin que me prendan fuego. No. 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 No hay alguien que no asome la cabeza y no me dispara un bolazo de fuego acá adentro. No. A ver, señor, otro con cara fea. Eres el hermano jamelo del anterior. Vale. Si no, lo que voy a hacer es meterme por aquí adentro y voy a hacer la de la mendruco, la del topillo que hice recién. Voy a irme para arriba. ¿A qué altura me dijiste? Una de dos números, ¿no? Sí, que estoy en una altura negativa al menos. No, 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 no. Vale, hazlo, 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 hazlo. Vale, hammer time. Ignider. Ignider, que somos Peri. Encima, una delicadeza que tiene mucho tiempo para cuernerme. ¡Dejen de cuernerme! Para eso tengo a mi ex. Me cago en todo. ¿Para qué querías lo de cómo hacer el coche? ¿Qué? ¿Cómo? Y lo de acción, ¿para qué lo querías? Para una cosita. La media es que vas a jugar y este está, va a pensar en ese directo. Sí, sí. Con la cara que tiene el tipo. Y la mano lo hace con la... Yo también. No, pero es diferente. Mira, ¿qué haré que configuremos para acá? A ver si vos podés hacer en 480 al menos. Tranquilo, que ahorita vas a configurar conmigo. Yo estoy abriendo un servidor por ahora. Yo la tengo. Mori. No, no. ¡Bien! ¡No desaparecen mis cosas gracias al cielo santo! No sé cómo, pero no desaparecen. No, qué injusto. ¿Qué injusto? ¿Qué, nether? ¿Qué, nether? ¿Qué, nether? Esto es tu tía. ¡Aaah! ¡Se va! Ven a secar cada vez. Creo que hasta se me cayó un pedazo de... ¿Cómo voy a entrar al nether si siguen pasándome esas cosas? Joder. ¡Madre mía! Vale, ahí tengo para hacer el resto del cristal de la casa. Madre mía. ¿Por qué acabo de escuchar un sable láser? ¡Joder! Bueno, bueno. Sí aparecen gente de la casa. Se la siguen invocando. Toma ya. Una Buda Negra y otro tipo de zaparrabos que me dejo una cabeza. ¡Ay, Dios mío, parlamas! ¡Ah, sí tenía obsidiana! ¡Sí tenía obsidiana para darle al bicho! ¡Ay, Dios mío! Vale. Vale. ¿Cuánto costaba el altar? ¡Ay, madre mía! ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué pedo! Sí. ¡Madre mía! Tengo una suria aquí. No, esto es como se llamaba. Una re-hembra. Una re-hembra, ¿saben? Ajá. Sí. ¡Qué lindo! La luz del sol. Lástima que se siguen spawniendo enemigos aquí afuera. ¡Ah, Snyder! ¿Te diste cuenta de una cosa? Que en tu Minecraft también se spawnen enemigos a la luz del día. Sí. Sí. Y la verdad no me gustan. ¿Los enemigos? Si yo di que te la pasas y es muy lindo con un cangrejo. ¡Eh! Hermoso. Sí. ¿Y viste el zombie? Sí, ese también. ¿Qué te hizo algo? ¿Qué zombie? Ah, no, 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 el anteúltimo capítulo no me lo dejé para después. Que lo estaba viendo justo antes de meterme en la fama y llamada. ¿Qué pasó algo con un zombie? Sí. Mejor míratelo. Mejor míratelo, que... Lo último, lo último, menos míratelo. Ah, sí moríste porque vi que hay un Death Point bastante bonito. No, 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 si tú no viste el final, pero al menos viste el final. ¿Qué lechito? ¿Eh? Sí. Como pillé, madre mía, estoy peor que ti, no. Peor que ti. Peor que ti, que tú, que tate, tú. Tate ahorita, tú. Vale, aquí se generan los amigos, ¿no? Y de aquí, y de aquí también. Toma, un poquito más de luz para mi casa, nunca viene mal. Madre mía. Ahora nos vamos hasta el fondo. Voy a meter aquí dentro esto. ¿Eso sonó mal? Sí, supone. No, no sonó mal, sonó de hombre. Ahí está. No. Voy a meter todo lo que me hace han dejado los bichos por detrás. Bueno, eso sonó. Primero esto, meto. ¿Qué pasa? Me cago en todo, chaval. Me cago en todo. Y ahora que se caga en todo. Y ahora que se está desapareciendo esto, va a dejar electrones. Los electrones van a subir y van a meterse adentro de este tanque. Este tanque, supuestamente, cuando llegue a determinado punto, va a soltarme un altar. ¡Entero lo quiero, eh! Madre mía. Bueno. ¡No! ¡Sale chiquete el chico! ¿Qué? Este está aumentando, ¿no? Ajá. ¿Qué estás haciendo? La voz. 157, 157, 162. Bueno, está aumentando. Algo es algo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Snyder? Nada. Lo que voy a hacer va a ser parar esto. Espero. No. Vale. Esto tiene que empezar a llenarse. ¿No? Un poquito. No. Un poquito. Me cago en todo. Vale. Cosa de poder llevar más electrones. O más electrones juntos. Madre mía. Un pico de diamante con eficiencia. Adiós. Una otra cabeza de zombie. Adiós. Eh. Huesos. Adiós. ¿De dónde sé qué tantos huesos yo? Vale. Huesos. Adiós. Vale. Adiós. Carbón. Adiós. Esto me tiene que dar muchos electrones. Supuestamente. ¿Qué esto está aumentando? Está aumentando, señoras y señores. Está aumentando. Para no tener que grafitar un altar, ¿sabes? Pinche vago. Bueno. Eh. Pull. Esto está en pull. 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 Vale. Esto va a empezar a... A chupar. Pull es meter o pull es sacar. Ah, no. Push tengo que poner. ¿No? Esto sigue subiendo. Creo que sí. Push. Push baja. Push baja. Madre mía, qué susto. Vale. Esto tiene que entrar por este tubito de acá. El tubito tiene que comunicar con esto. Bajar acá. Vale. Bien. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Mételo en el tubito. Vamos. 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 Que tú puedes. Y esto tiene que aumentar. Bien. 900. Eso es lo que me gusta ver. Vamos todavía. Dale más duro. Tres diamantes. Dos diamantes. Adiós. Estoy loco. Estoy ya está dando diamantes. Vale. Esto sale en mis 600. Creo. Mis 600 y pico. Lo bajo. Vale. Entonces esto me dio tres altares. Toma ya. Vamos. Bravo. Si. Si tuviera lo que estoy haciendo en el medio. Por eso. Bravo. No entiendo. Pero. Bravo. Ahora voy a dejar la artana que tengo puesta acá. O sea. ¿Cuánto sale? Se duplica. Una artana. A ver. Córtate las venas. Córtate. Córtate. ¿Cómo se castea esto? Dos jupitos, una meranda, un palo. Vale. Es fácil. Vamos. En terror escravas vas a hacer la máquina de ser feliz o no? Tengo algo mejor que la máquina de ser feliz. Bueno. Más nivelado. Mejor. Mejor que la máquina de ser feliz. Pocahont. No. No. En realidad tengo dos mods que la suplantan, ¿sabes? Bueno. Uno que me da pociones que no existen. Hablando de las pociones, ¿qué les pasó? No quiero. Es cierto, macho. ¿Qué pasó con mis pociones? Si no le digo nada a él, no va a... Ahora me voy a quedar, tranquilo. De nada. Gracias, Schneider. No sé qué haría sin tu abuela. Eh, sin vos. Mira, bueno. De su vez. Chicos, después no vayan a decir nada. ¿Cuándo puede ser algo feo o asqueroso? No entienden el video. ¿Feo y asqueroso? ¿Por qué asqueroso? Bueno. ¿Tú verás? Mmm, Schneider... Vale, ahí tenemos una Artana nueva. Voy a subir a ver qué pasó con mis pociones. A ver si ya están hechas. Tengo poción de... Prisar Minar 3. Velocidad 2. Visión nocturna. Hierro. Hierro. Níquel. Verilium. Neón. Fósforum, que es de resistencia a contrafuego. Sulfuro, que también es de resistencia a contrafuego, extrañamente. Salto 3, que es nitrógeno, carbón e hidrógeno, que es salto 3. Me llevo alguna de salto 3. Que a la manita está saltando. Que no sé qué me lo dan. A ver si puedo meter eso aquí dentro. Esto es arena de almas. A ver qué me da la arena de almas. Oh, me dio una amoeba. Me dio copper. No tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Lo verán en el video. No, toma ya. Vamos a dormir. Y ya casi termina la grabación. ¿Cómo la han pasado? Ok, dice... Joder. Tengo algo en la garganta. Pástico. ¿Qué? ¿Me acabas de decir plástico? ¿Qué? ¡Que viva el plástico, señores! Ya escucharon a Schneider. Dije... ¡Fa! 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 Ahí tenemos esto otra vez. Pasamos esto. Y me sobra uno. Toma ya. La artana. No, lo que quiero es la otra artana. ¿Qué es esta? Ahí. Listo. Y ahora supuestamente... En la parte de abajo tenemos que volver a recibir energía. No sé cuánto, pero tenemos que volver a recibir energía. Que por cierto, chicos, la artana no es que le aumente algo especial al altar, sino que aumenta la capacidad de radio de obtención de energía. ¿No es así, Peri? Sí. Sí. O te olvidaste de eso y... Vale, esto está funcionando. La rueca está funcionando. Hace esto, chicos, porque está generando a la misma vez que produce, pero bueno. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, denme un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de... ¿Por qué? Para mucho más de TerrariaCraft con Archie y la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. También un saludo especial a Peri y a Sneijer que estuvieron como ayudantes en este episodio. Y recuerden, suscríbanse a sus canales y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Adiós. Adiós.